La reina de espadas Ha sido una estupidez venir aquí No voy a quedarme mucho, cariño Prefiero morir antes que dejar que toques esos artefactos Le voy a dar el control de las Medevacs, comandante Podrá transportar a sus hombres por la ciudad y evitar a la mayoría de los ser ¿Lista para darme el piro? Sí VCE listo De camino Los asaltantes, estamos a salvo Están agazando nuestros VCE Estoy esperando VCE preparado Papi, en el tejado Malas noticias Adelante Háblame Confirmado VCE listo Asaltantes Sacadnos de aquí Sistemas ¿Dónde hay una emergencia? Comunicador conectado Todos a una, chicos ¿Listas para que os recojamos? Esta es tu parada Entendido En la retaguardia Se necesitan Los depósitos de suministros ¿Eh? ¿Tú mandas? ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿Capechi? Menudo trabajo ¿Eh? Sí, señor Malas noticias ¿Me vas a dar órdenes? VCE preparado Vale, lo que sea Anexo completado No hay suficientes minerales VCE listo En la retaguardia VCE preparado Me has asustado ¿Quieres fuego? Anexo completado VCE listo VCE listo ¿Quieres fuego? ¡Joder, la hostia! ¡Vce, listo! ¡Vale, lo que sea! ¡Vamos, vamos! Anetsi completado. ¿Qué andas tramando, Jim? Puedo sentir que intentas ocultarme algo. ¡Vce, listo! No hay suficientes minerales. ¡Vce, preparado! No hay suficientes minerales. ¡Adelante! ¡Vce, listo! ¡Vce, listo! ¡Vce, listo! ¡Capichi! ¡Vce, preparado! ¡Voy! ¡Me has asustado! ¡VC listo! Gas lespeno insuficiente ¡VC preparado! ¡Joder, la hostia! ¿Malas noticias? ¡Tú mandas! ¡Vamos! ¡VC listo! ¡Vale, lo que sea! ¿Quién quiere un polvo? ¡VC preparado! ¡Lista para darme el piro! ¡VC listo! ¡VC listo! ¿Qué está pasando? ¡Qué! ¡Qué! ¡Aquí! Debemos llegar al núcleo ya, Jimmy La puta de la reina está cerca de cojones ¡Menudo trabajo, eh! ¡Armado y listo! Te estaba esperando Estoy esperando Háblame ¡Hecho! Espero que esto merezca la pena ¿Me vas a dar órdenes? ¡Todos a una, chicos! Sí, señor ¡Armado y listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? ¡Diez cuatro! ¡Te estaba esperando! ¿Qué está pasando? ¡Sí, señor! ¡Grodenante, mando táctico! ¡Los del mateo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Campo de minerales agotado! ¡De camino! ¿Quieres bronca, chaval? Alto y claro Campo de minerales agotado ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Uno menos! ¡No os paréis, chicos! ¡Claro! Los núcleos de datos de Moebius No conseguiréis los demás ¡Mierda! Al menos no sabe dónde están los demás núcleos ¡A por el siguiente! ¡Rápido! ¡Allá vamos! ¡Eh! ¡Eh! Un brutalisco Stedman quería uno para su investigación Creo que le haremos feliz ¡Eh! ¡Eh! ¡La bretaguardia! ¡Voy! ¡Estamos en ello! Señor, haga algo con esa Uruganidus Antes de que invada nuestra base ¡Tú mandas! ¡Estamos en ello! ¡Suscríbete! ¡A la bretaguardia! ¡No! ¿Listos para que recojamos? Sistemas en funcionamiento ¡Suscríbete! 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 ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Suscríbete! 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 Nunca reconocerías una causa perdida, ¿verdad? ¿Eh? Recibido. Campo de minerales agotado. Menudo trabajo, ¿eh? Voy. Ruegad conectado. Usted va a ser contigo. Armado y listo. ¡Eh, la retaguardia! ¿Tú pagas? ¿Quieres fuego? ¡No! ¿Quieres fuego? ¡Tierra quemada! ¿Quieres fuego? Me están friendo el culo. ¡Pero no lo han visto! Espero que esto merezca la pena. Listo para saquear. Listo para darme el piro. Anexo completado. Estás más desesperado de lo que pensaba. Realmente no creerás que ese plan tuyo funcionará. ¿Quién quiere un poco? Capete. Carga o descarga. Carga o descarga. El doctor ha llegado. ¿Me vas a dar órdenes? El doctor ha llegado. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! En posición. Campo de minerales agotado. Te estaba esperando. ¿Quieres bronca, chaval? Lo he oído. ¿Quién quiere un poco? ¿Y ahora qué? Espero que esto merezca la pena. Háblame. ¿Quieres bronca, chaval? Tu monito lo ha conectado. Sistema sin funcionamiento. ¡Vamos, vamos, vamos! Carga o descarga. Solo di cuándo. ¡Armado y listo! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde hay una emergencia? ¿Listos para que os recojamos? Todos a una, chicos. Campo de minerales agotado. Señor, sí, señor. Estoy esperando. El bote salvavidas ha llegado. ¿Quién quiere un poco? ¡No! ¡No! La carne en el asador. Mejora completada. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy esperando. Carga o descarga. Esta es tu parada. ¿Quién quiere un poco? El doctor ha llegado. ¡Abran paso! Allá voy. ¿Quieres fuego? No puedo esperar. No puedo esperar. El bote salvavidas ha llegado. Me están friendo el culo. ¿Quién quiere un poco? Lo tengo. ¿Quieres fuego? Me están friendo el culo. Espero que esto merezca la pena. ¡Abran paso! Allá voy. Me muero de nada. Campo de mineral es agotado. ¿La harina es fuego? ¡Oye, tío! ¡Echadnos una mano aquí abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién quiere un poco? Campo de mineral es agotado. 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 ¡Afirmativo! ¡Mejora completada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puedo esperar! Campo de minerales agotado ¡Estoy en ello! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Hagámoslo! Señor, Kerrygan va a encontrar un núcleo de datos Es vital que lo destruya antes de que lo consiga ¡No! ¡Deberamos! ¡Diez cuatro! ¡Está lenta! ¡No! ¡Sí! ¡Techo! ¿Quién quiere un poco? Me están friendo el culo ¿Y ahora qué? A la orden A continuo Háblame Llegada en un minuto De camino Recibido Todos a una, chicos Extraordinario ¿Por qué no? No hay suficientes minerales ¿Me vas a dar órdenes? Hecho ¿El doctor ha llegado? Armado ¿Quién quiere un poco? ¿Quieres bronca, chaval? No vas a engañarme con esa patética excusa del doctor Narva Que son los artefactos en realidad Y serán míos Sean lo que sean, Kerrigan No voy a dejar que te los lleves La reina de espadas Resulta un poco molesta, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! No pudimos llegar a los núcleos ¡Ayudadnos! ¿Quieres fuego? El doctor ha llegado Espero que esto merezca la pena Háblame ¿Quieres bronca, chaval? Hecho para la batalla Señor, otra Oruganidus Emerge cerca de nuestra base ¿Quién quiere un poco? ¿Y ahora qué? ¿Quieres? Armado y listo Me están friendo el culo ¿Quién quiere un poco? Me muero de ganas Todos a una, chicos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Ahora se entra! ¡Vamos, vamos, vamos! Carga o descarga Esta es tu parada ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Qué está pasando? No hay suficientes minerales ¡Hécho para la batalla! ¡Adelante! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Sí, señor Tienes toda mi atención Espero que esto merezca la pena ¡Extraordinario! ¡Adelante! 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 ¡El bote salvavidas ha llegado! ¿Y ahora qué? ¡Todos a una, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡No hay suficientes minerales! ¡Estoy esperando! ¡En la boleta, guardia! ¡Alexo completado! ¿Dónde hay una emergencia? ¡Descargando! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Alexo completado! Gracias por pasarte Me faltaba munición Carga o descarga Canal abierto ¿Listos para que os recojamos? Armado y listo ¿Y ahora qué? Confirmado Espero que esto merezca la pena ¿Me vas a dar órdenes? ¿Qué está pasando? Sí El bote salvavidas ha llegado Adelante Háblame Lo haré, comandante Te estaba esperando ¿Dónde hay una emergencia? Estoy esperando Y ahora Estoy esperando Se acaba el tiempo, señor Tiene que moverse ahora Para llegar al núcleo Antes que Kerrigan ¿Listos para que os recojamos? Descargando Descargando Allá vamos ¿Quién quiere un poco? Recibido Abran paso Allá voy Vamos, vamos, vamos ¿Quieres fuego? ¿Afirmativo? Nos vendría bien un poco de ayuda ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto merezca la pena Lo haré ¿Quieres fuego? Arran paso Allá voy Armado y listo ¡Nooo! ¡Nooo! Te estaba esperando ¡Eh, asaltantes! ¡Venid aquí! ¿Quieres fuego? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién quiere un poco? ¡En toda la boca! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Todos a una, chicos ¡Armado y listo! ¿Quieres fuego? Estaba esperando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campio de minerales agotado! Confirmado El último núcleo de datos ha sido destruido Deberíamos evacuar inmediatamente Muy bien, doctor ¿Sabes por qué la reina de espadas desea tanto esos artefactos? Teme su poder Al igual que teme a los Shelnaga que los fabricaron Los Shelnaga crearon tanto a los protos como a los ser comandante Eran los dioses de su tiempo El último núcleo de datos ha sido destruido 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Dejas tirados? Que todas las naves se alejen de Tarsonis a mi señal. ¡Suscríbete al canal! ¿Esa evacuación? ¡Maldita sea, Arturus! ¡No lo hagas! Está hecho. Timonel, reúna a la flota y saquenos de órbita. ¡Ahora! ¿Comandante? ¿Gin? ¿Qué coño pasa arriba? ¡Nos vemos! ¡Vamos a la flota y saquenos de órbita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gin? ¡Gin? ¡Nos vemos! ¡Gin? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre la misma mierda. No me va a escuchar. Gracias por ver el video. 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 ¿Quiere que sepas? No lo veo claro. Vigila tus espaldas. No olvides que ese tío es una fuerza de destrucción. Un asesino nato. Necesitamos más muestras. Me alegra ver que estas cosas no han volado a la nave todavía. Señor, dada la evidente similitud de las piezas, ¿no ha considerado que quizás se puedan combinar para formar un objeto mayor? Con todo lo que está pasando, Stedman, me importa una mierda lo que hagan. Solo quiero que nos paguen cuando se las entreguen cuando se las entreguemos a los chicos de Moebius. ¡No! ¡No! Reynor, los sabuesos del vacío se acercan. Transmito mi memoria, mi pura esencia, a este cristal y Han, para que veas lo que yo he visto. Y que el futuro tenga esperanza. Ceratul. ¿Se puede saber en qué te has metido? Amigo Reynor, ha pasado tiempo desde que nos enfrentamos juntos al enjambre. Desde entonces he vagado por el vacío en solitario. Buscando una antigua profecía, que aseguran predice el regreso de los El Naga. Mi viaje me llevó a un mundo remoto conocido como Ulán. Donde descubrí fragmentos de la profecía. Pero no fui el primero en encontrarlos. Ahora te toca a ti, viejo amigo, revivir mis recuerdos. Y creer. El enjambre Zerg vino como siempre dijo. Y los protos, primogénitos de los dioses, se alzaron en su contra. Ahora, los El Naga, que nos crearon a todos, regresan. Pero vienen a salvar. Lo a destruir. Los del Naga romilgado. Tr Konsc concludes la indemnacidad de los murders de Tata y Martín. F值ir elλο. Segundas como siempre también Rain doit dentro del Naga. Quie arriba y bueno. Ya no hay hasta la prensa. No, no, no. Sabía que al final vendrías. Tu mera presencia profana es de lugar, Perrigan. Los oyes, Ceratul, murmurando en las estrellas. La galaxia arderá cuando llegue. Quizás. Pero tú no vivirás para verlo. Por favor, nuestras líneas no significan nada. Se aproxima una tormenta imparable. Qué apropiado que nos enfrentemos juntos a la extinción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La suerte es inmutable. El final se acerca. Y cuando me encuentre... Al fin podré entregarme a él. La profecía es incierta. Siempre hay esperanza. La profecía es incierta. ¡Suscríbete al canal! La profecía se dividió en fragmentos guardados en santuarios separados. Debo reunirlos y abandonar pronto este mundo. Cumpliré con mi deber. Mi lealdad me pertenece. En Arudín Rasagal. La Sima es basta. Con suerte puedo usar las sombras para cambiar de fase y cojar. Subdas Salok. Al servicio te ayudo. En Arudín Rasagal. Ayur será restaurado. ¿Cómo ordena el honor? En Arudín Rasagal. Los reptadores de esporas detectan mi presencia. Debo aturdirlos con mi prisión de vacío. Al servicio te ayudo. El Arudín Rasagal. El Arudín Rasagal. Ayur será restaurado. Subdas Salok. Cumpliré con mi deber Gloria para los primogénitos No debemos dudar Mi lealtad te pertenece En Arudín Rasagal Ayur será restaurado No debemos dudar Al servicio de Ayur Subdas Salok Cumpliré con mi deber Gloria para los primogénitos Como ordena el honor Mi lealtad te pertenece En Arudín Rasagal Cumpliré con mi deber Subdas Salok Como ordena el honor Gloria para... El reptador de esporas me detectará desde el otro lado de la cima Debemos destruirlo Al servicio de Ayur Ese supervisor puede desvelar mi invisibilidad Lo aturdiré con mi prisión de vacío Antes de cruzar esta cima Ayur será restaurado Ayur será restaurado El primer fragmento de la profecía Pronto todo se aclarará ¿Por qué no te rindes al olvido, Ceratul? ¿No sería mejor morir ahora y evitar ver los últimos y agónicos momentos de tu especie? La fatídica profecía pesa en mi corazón Debo alcanzar los santuarios Antes de que ellas cumpliré con mi deber Y todo por el indulto de Kerrigan Pertenece Por mis santuras Raurado Como ordena el honor Saludos, Exaltado Estamos aquí al servicio del alto templario, Khoros Él está cerca Nuestra presencia es más que bienvenida Sigamos adelante Necesitas Permitidnos destruir sus defensas antes de continuar Por ahora La hora de la verdad Hágase tu voluntad Borraré los demonios Soy el corazón de las tinieblas Muy bien Muy inteligente Incidante Incidante Avanzamos Invisit Mi carga es muy pesada En Arudin En Arudin El vacío es frío Será como tú dices Te diriges a mí Al servicio de Ayur En Arudin La Sagal Ayur Se ha restaurado Somos uno con las sombras Verá tú La hora de la verdad Soy la voz del eclipse Me redimiré En Arudin En Arudin En Arudin En Arudin Soy el corazón Soy el corazón de las tinieblas Avanzamos Invisit Mi carga es muy pesada Gloria para los primogénitos Me redimiré Me redimiré El vacío Necesitas Mis habilidad Te diriges a mí Cumpliré con Hágase tu voluntad Será como tú dices Verá tú Veracu Moraré Los demonios Del pasado Shazak Moknul. En Arudin Rasagal. Ayur será restaurado. Soy la voz. Listos para un ataque aéreo. Preparaos, hermanos. Me redimiré. Mi carga es muy pesada. Shazak Moknul. Borraré los demonios del pasado. Soy el corazón de las tinieblas. Somos un... Soy la voz. Soy el corazón de las tinieblas. Me redimiré. Al servicio de Ayur. Somos uno con las sombras. Mi carga es muy pesada. La reina de espadas construyó criaderos aquí. Quiere alterar este mundo sagrado. Yo mismo acabaré con ese plan. Gigante. Muy bien. Te diriges a mí. Mi carga es muy pesada. Shukdash Shalok. Como ordena el honor. Necesitas mis habilidades. Muy inteligente. Te diriges a mí. Cumpliré con mi deber. No debemos dudar. No debemos dudar. Gloria para los primogénitos. El narudín rasanal. El segundo fragmento de la profecía. Mi tarea está casi completa. El vacío es frío. El vacío es frío. Si leyes a mi miedo. Si leer mi mente te resulta tan fácil, Gergan. Verás que nunca me rendiré. Mientras quede esperanza. Mi lealtad te pertenece. Hágasé tu voluntad. Necesitas habilidades. Borraré los demonios del pasado. El vacío es frío. ¡Lúr! 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 En Aludín Razagal Ayur será restaurado Cumpliré Cuidado Perrigan ha apostado guardias en nuestro camino Podría ser una trampa Debemos acabar con ellos uno por uno O nos superarán rápidamente Gloria para los primogénitos Soy la voz del eclipse La hora de la verdad Borraré los demonios del pasado Como ordena el honor En Aludín Razagal Somos uno con las sombras Shazak Moknol Me refiré Necesitas mis habilidades Borraré los demonios del pasado En Aludín Razagal Soy el corazón de las tiendas Avanzamos y ya nos siga Será como tú dices Mi carga es muy pesada No Los Vestelina Roja nacido al morir Acechadores Acabad con ellos a distancia Soy la voz del eclipse Me redimiré Mi carga es muy pesada Te diriges a mí Soy el corazón de las tinieblas Soy el corazón de las tinieblas Muy inteligente Veracu Mi carga es muy pesada Subtas Salok Cumpliré con mi deber Al servicio Al servicio de Eir Subtas Salok Gloria para los primogénitos Hay que destruir este criadero Para evitar que la reina de espadas Altere esta tierra Somos uno con las sombras Intrigante Te diriges a mí Mi lealtad te pertene Hágase tu voluntad Muy bien Me redimiré El vacío es frío El vacío es frío ¡También no! Eres Narodin. Gracias por tu voluntad. Borraré los demonios del pasado. Te diriges a mí. No debemos dudar. Ayur será restaurado. Mi lealtad te pertenece. Como ordena el honor. Al servicio de Ayur. Ayur será restaurado. El vacío es frío. Obedezco ahora. Muy bien. No. 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 Eber. En Arudin-Rasagal. ¿Cómo ordena el honor? En Arudín Rasagal. Al servicio de Ayur. Ayur será restaurado. No debemos dudar. En Arudín Rasagal. Subdas Salok. Gloria para los primogénitos. Necesitas mis habilidades? Devuelta a las sombras. Borraré los demonios del pasado. Soy el corazón de las tinieblas. Shazak Moknul. Mi lealdad. Soy la voz del eclipse. Borraré los demonios del pasado. Somos uno con las sombras. La hora de la verdad. Me redimiré. Necesitas mis habilidades? Mi carga es muy pesada. Ven Arudín Rasagal. No. Ni. 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 Horas está cerca. ¿Cómo ordena el honor? Borraré los demonios del pasado. Cumpliré con mi deber. No debemos dudar. En Tarotasabar, relado Ceratún, soy el alto templario Karas. Mis tropas siguieron a la reina de espadas Aestrum, pero no sabemos qué busca. Errigan y yo hemos venido para desvelar una antigua profecía. Con tu ayuda, espero encontrarla antes que ella. Es un honor, Gran Ceratún. Víanos. Mi carga es muy pesada. En Tarotasabar, con el corazón de las líneas. ¡Ve a ti! ¡Ve a ti! Es muy pesada. Jogdas Shalok. Ven, Arudin. Zeratún, ¿te puedes encargar de los telgaereos? Responde. Jogdas Shalok. Hay que destruir estas orugas, niños, o los refuerzos Zer nos atrastarán. Acechadores, tomad la zona alta y apoyad a los nuestros. Ven, Arudin. Zeratún ha acabado con sus orugas. Seguí presionando. Borraré los demonios del pasado. El último trozo de la profecía habla de alguien que romperá el ciclo de los dioses. Es un mal presaje. Pero si la Reina de Espadas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto no se entiende. ¿Qué? Puedes ir desvelando la profecía, Zeratún. Pero no puedes impedir la fatalidad que nos espera a todos. No podremos vencer contra tantos. Me enfrentaré a la Reina de Espadas mientras tú escapas con los fragmentos. No pienso abandonarte. La profecía es más importante que nosotros. Descubre sus secretos, Zeratún. El futuro depende de ello. Tu sacrificio no será olvidado, hermano. Debo llegar al buscador de vacío antes de que me derroten los Zer y se pierda la profecía. En Arudín Rasagal. Al servicio de ello. Ahora me volveré uno con el Kama. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. Ayur será restaurado. Ven, Arudín Rasagal. ¡Cumpliré con mi deber! ¡Volvemos dudar! ¡Volvemos dudar! ¡Volvemos! 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 Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. Debertenece. No debemos dudar. El Arudín Rasagal. Yo solo no puedo descifrar los fragmentos, pero sé quienes pueden interpretarlos. Los conservadores de Hakkul. Si ellos no pueden, temo que este universo entero arderá. ¿Qué pasa? El Arudín Rasagal. El Arudín Rasagal. El Arudín Rasagal. El Arudín Rasagal. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo has hecho tan buenas migas con esos parotos? Se dice que matan a los Terran en cuanto los ven. Algunos lo hacen, pero otros morirían por proteger a gente como nosotros. En la Primera Guerra les ayudé a defender su planeta de los Cer. También les ayudé cuando Kerrigan volvió como líder del Enjambre. Valoran mucho la lealtad. ¡Joder, Jimmy! Parece que los respetas y todo. No espero que lo entiendas, Tychus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!